Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hola a todos, ¿cómo estáis? Hoy os traigo un juego para disfrutar en familia. Llegan unas fechas donde la familia es muy importante y podemos participar con ella divirtiéndonos un rato. He creado un juego que está basado en el famoso y televisivo juego de pasapalabra. Entonces yo creo que más o menos sabemos a qué me refiero, en qué consiste el juego. Pues os voy a plantear una serie de preguntas y os voy a dar una pista y os voy a dar dos opciones. Una respuesta será correcta y la otra será incorrecta. Y como veis el rosco de navidad contiene todas las letras. Así que vamos poquito a poco y vamos a empezar a jugar. ¿Estáis preparados? Venga, así os enseño cómo juego y luego os dejo el link de este juego para que podáis utilizarlo todas las veces que queráis junto con vuestra familia. ¡Ahí vamos! Con la A. Insecto volador que vive en colmenas y que produce cera y miel. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Será la avispa? ¡Oh no! No es la avispa. Bien. ¿Será la abeja? Y si no, ya sabéis, os he dicho que os dejo una pista. Si nos ponemos sobre este ojito, vemos la pista y tiene pinta pues de abeja. Pinchamos en abeja. ¡Bien! Prueba superada. Empieza por B. Vasija de cristal, vidrio, barro cocido u otro material con el cuello estrecho que sirve para contener líquidos. ¿Será un botijo? ¿Será una botella? Yo no quiero mirar la pista, así que vamos a ir a botella. ¡Perfecto! Empieza por C. Animal mamífero, macho, de tamaño mediano o grande. Tiene la cabeza alargada y las orejas pequeñas. Las uñas se llaman cascos. Tiene cola y pelo largo en el cuello. Se domestica con facilidad. ¿Será el cerdo? No sé yo, no sé yo. ¡Vamos a ver la pista! Pues no, es el caballo. ¡Venga! Pinchamos en caballo. ¡Muy bien! Empieza por D. Sujetar, amansar y hacer dócil al animal a fuerza de ejercicio y enseñanza. Pues yo creo que aquí no voy a mirar nada y le voy a dar a domar. Bien, ¿Vais viendo cómo vamos completando el rosco? Esto está fenomenal, así que seguimos. Empieza por E. Capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. ¡Uf! ¿Qué será esto? ¿Entrega? ¿Empatía? Voy a ver la pista. Bueno, pues tampoco me ayuda. Vamos a ver, ¿será entrega? ¿Pinchamos? ¡Oh, no! Bien, pues entonces no me queda otra que empatía, chicos. Pinchamos ahí. Muy bien. Seguimos por la F. Lugar donde se compran medicamentos y productos para mejorar la salud o curar enfermedades. Pues hombre, yo creo que en una fábrica eso no se hace. Así que no lo voy a dudar más y vamos a ir a pinchar directamente en farmacia. ¡Qué bien! ¿Cómo no lo pasamos? La verdad es que este juego es súper divertido y entretenido. Y ya os digo, os dejaré en la descripción del vídeo el link para que podáis pinchar y utilizarlo tantas veces como queráis. Y así poder disfrutar de los vuestros y de un buen rato. Seguimos con la G. Ciencia que trata de la descripción de la Tierra. ¿Geología? ¿Geografía? El caso es que me pone Tierra con mayúscula. No será entonces geología. ¿Será geografía? Vamos a probar suerte. Sí señor, hoy estoy... Vamos, plantada. Lo estamos haciendo fenomenal. Bien, pues seguimos. Contiene la H. Agua en estado sólido y cristalino por congelación. ¿Helado? ¿Hielo? Un helado ahora no vendría mal, pero... Va a ser que no. Que es hielo. O si no, vamos a ver la pista. Sí señor, hielo. Empieza por I. Porción de tierra rodeada de agua por todas partes. ¿Isla o ismo? Uf, ¿qué es eso de ismo? ¿Será, no será? Vamos a la pista. Oh, oh, pues es una isla. Muy bien. La verdad es que ojalá los concursantes de pasapalabra del programa de televisión tuvieran de ayuda en estas pistas que os pongo yo a vosotros. Pero ellos lo tienen un poquito más complicado. Así que vosotros jugáis con ventaja. Venga, seguimos con la J. ¿Mes del año tiene 31 días? ¿Junio o julio? ¿Qué os parece si hacemos el truquito de los nudos, de los nudillos de las manos? Ya sabéis, cerramos las manos con los puños cerrados y contamos nudillos. Los nudillos que están en alto son los meses de 31. Los nudillos que están en bajo, digamos el valle, son los meses de 30. Así que yo empiezo enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio. Nudillo arriba. O sea que julio tiene 31 días. ¿Os sabíais ese truco? Es muy antiguo. Yo creo que sí. A mí me viene muy bien porque muchas veces me lío. No sé qué mes tiene 30 y qué mes tiene 31. Aunque también sé que por ahí hay un dicho que dice 31 días tiene julio junto con no sé qué meses. Bueno, no me enrollo más. Vamos con la siguiente. Contiene la K. Fruta comestible de piel marrón y áspera con el interior verde y con semillas negras. Diminutas. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Kiwi? ¿Kaqui? Pues... ¡Pista! Pues va a ser kiwi. ¡Muy bien! Mira que dudar en eso... ¡Vaya por Dios! Bien, empieza por la L. Líquido blanco que segregan las mamas de las hembras de los mamíferos para alimento de sus crías. Líquido blanco. Pues el lambrusco que yo me tomo de vez en cuando no es un líquido blanco. Si acaso transparente. Bien, entonces... ¡Damos a leche! Muy bien, por la M. ¡Pieza de metal, batida o acuñada! ¿Os habéis enterado? Bueno, si no lo he dicho muy rápido o no lo habéis comprendido, para eso podéis pausar un pelín el vídeo. Ya sabéis, pincháis dentro del vídeo, lo pausáis y lo leéis con tranquilidad. Así que... ¡Vamos ahora a intentar resolverlo! Y siempre de la manera correcta. Vamos a ver... ¡Yo creo que es... ¡Medalla! ¡Muy bien! Contiene la N, especie de lecho que forman las aves con hierbas, pajas, plumas u otros materiales blandos, para poner sus huevos y criar los pollos. Pues hombre, néctar como que no. Pero vamos a ver la pista... ¡Ay, qué ricos! Ahí están los pollitos. ¿Y dónde están? ¡En el nido! Así que la respuesta correcta es... ¡Nido! Con la O. Árbol de tronco grueso y torcido, cuyo fruto es la aceituna. Pues hombre, los olmos tienen el tronco muy grueso y son muy grandes. Pero frutos no dan aceituna, ¿no? La aceituna la dan los olivos. Empieza por P. Prenda para dormir. Generalmente compuesta de pantalón y chaqueta. Y de tela ligera. Pijama, pelliza. La verdad es que ambas cosas abrigan. Una más que otra. Pero para dormir una pelliza... Será pijama. Y si no, pista al canto. Ahí tenéis un par de pijamas. Pinchamos en pijama. Contiene la Q. Abrazar o consumir con fuego. ¿Québrajar? ¿Qué es eso? Si algo tiene que ver con fuego, es la palabra quemar. Así que aquí ni damos a la pista. Muy bien. Por la R. Que se mueve, se hace o sucede a gran velocidad. Muy deprisa. Relente. Rápido. Pues hombre, muy deprisa, muy deprisa. Pues va asociado con la palabra rápido. Pero ¿vamos a la pista? Anda. Pues va a ser que sí. No pinchemos en nada más que en la palabra rápido. Y pasamos a la siguiente. Estamos ya con la S. Esto está genial. Ya vemos el rosco como lo tenemos. Casi, casi completo. Lo que pasa es que aquí yo he sido buena y no he querido poneros ninguna dificultad para que todas, todas os salgan verdes y ninguna roja. Así que lo tenéis chupado. Bien, con la S. Asiento con respaldo. Por lo generalmente, por lo general, perdón, con cuatro patas en el que solo cabe una persona. Silla, sofá. Bueno, depende de cómo esté la persona. Pero un sofá, en un sofá caben mínimo dos. Así que... Silla. Empieza por T. Instrumento que sirve para medir la temperatura. El más usual se compone de una bola de vidrio que continúa por un tubo capilar. Contiene mercurio o alcohol teñido. Su dilatación por efecto de la temperatura se mide sobre una escala graduada. Uf, un tanto técnica la definición, ¿no? ¿Qué será? ¿Un tacógrafo? ¿Un termómetro? Uy, uy, uy. Mercurio o alcohol teñido. Bueno, eso me hace pensar Mercurio con termómetro. De los termómetros antiguos. Pero claro, chicos. Si jugáis con vuestros enanos de la familia, pues no han podido ver los termómetros de Mercurio. Todos son digitales o de láser. Pero yo tengo mis dudas. Así que si tú también las tienes o esos componentes de la familia también las tienen, ya sabéis, nos situamos sobre el ojo y pista. Anda, anda, que esto de tacógrafo tiene muy poco. Son termómetros. Así que pinchamos en termómetro. Ahí lo tenemos. Seguimos. Contiene la U. Aplicar y extender superficialmente aceite u otra materia grasienta sobre algo. Un guento, un tar. Un guento. ¡Oh, no! Pues claro que no. Es un guento. Te está hablando de verbos. Aplicar y extender. Un guento es sustantivo, no es un verbo. Entonces, tendríamos que fijarnos que es la palabra untar. ¿Vale? Ahí sí que seguro no fallamos. Y ya vamos terminando el rosco de navidad. ¿Qué tal os lo estáis pasando? ¿Bien? Espero que así sea. Bien, pues ahora empezamos ya con la V. Cada uno de los vasos o conductos por donde vuelve la sangre al corazón. ¿Venas o vesículas? Uy, qué fea. Me suena la palabra vesículas. Pues no. Si algo tiene que ver con la sangre, son las venas. Así que pinchamos en venas. Contiene W. Bebida alcohólica de alta graduación que se obtiene por destilación de cebada y otros cereales. Entonces, W, W, bebida, Wifi. Ja, 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 ja. Wifi va a ser bebida. Sí, sí, el Wifi lo tomamos todos los días, pero no en forma de bebida. Así que, ¿será whisky? Vamos a ver pista. Ahí tenéis una botella de whisky. Pinchamos en whisky. Vamos allá. Zas. Qué bien, qué bien, qué bien, que ya vamos terminando este rosco de Navidad. Contiene la X. Automóvil de alquiler con conductor provisto de taxímetro. Taxi, aerotaxi. Las dos contienen X. Los dos son de alquiler. Din, don, 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 din, don. Imaginaros un reloj virtual, ¿eh? Un cronómetro o un temporizador. Din, don, 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 din, don. Pues... Voy a probar con aerotaxi. Pero que no, no es aerotaxi. Vamos a hablar. Te está diciendo automóvil. Y cuando te dice automóvil, pues mínimo cuatro ruedas, ¿vale? Y nada de alas. Así que es un taxi como el de toda la vida. Y si tenéis dudas, ya sabéis que tenemos aquí el ojo que todo lo ve. Así que ya veis ahí la imagen del taxi. Pinchamos en taxi. Muy bien. Seguimos. Por la I. Hembra del caballo. Yegua. Hierba. Bueno, pues... Yo creo que está claro. Hierba. Como que no. Yegua. Como que sí. Así que... ¿A qué estáis esperando? Pinchamos en yegua. Y ya estamos en la última. Madre mía, madre mía. ¿Cómo se está poniendo esto ya? Todo verde, todo conseguido. ¿Eh? Vais a ser campeones sí o sí. O sea que... Empieza por Z. Instalación en la que los animales están dentro de recintos o jaulas expuestos al público y en el que también pueden ser criados en cautilidad. Así que... ¿Zaguán o zoológico? ¿Qué pensáis? Venga. Pindon, dindon, 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 dindon. ¿Zaguán? ¿Estoy escuchando por ahí? No, 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 no. Vamos a ver la pista y así salís de dudas. Zoológico. Así que... Perfecto. Pinchamos en zoológico y terminamos. ¿Qué? Nuestro rosco. El rosco de navidad. Así que... Vamos allá. ¡FENOMENAL! ¡Hemos ganado! O sea que... ¿Habéis visto qué bien? ¡Felicidades! El rosco se ha completado. Y si también quisiera volver a jugar de nuevo con otro componente de la familia, ya sabes, pinchas en jugar de nuevo... Y vuelves a empezar tu rosco de navidad. Y como si lo haces por segunda, tercera o cuarta vez, ya sabéis, chicos, tenéis ventaja. Así que... ¿A qué esperas? Pincha y empieza ya. Y ahora después... ¡Otro juego más! Bueno, ¿os ha gustado el juego? Espero que sí, porque esa era mi intención. Así que espero que hayáis pasado un rato ameno y divertido todos juntos intentando adivinar la palabra que se escondía en cada letra del rosco de navidad. Y ahora, como os he dicho antes, otro juego. ¿Qué tal? ¿Andamos de cultura musical? Bien. Es un juego que está ideado para cualquier tipo de edad. Podemos jugar mayores, medianos y pequeños. Así que vamos a prepararnos y vamos a hacer todos juntos un poquito de musicoterapia y a la vez un poquito de memoria. Porque tenemos que recordar no solamente la canción, sino también el cantante correcto que canta esa canción. Así que vamos preparándonos porque empieza el juego y tenemos que estar muy, muy concentrados. Así que... ¡Allá vamos! Because Santa Claus is coming to town Oh, let's go! Bueno... ¿Qué canción pensáis que es? En la parte inferior veis que tenemos tres opciones, Santa Claus is coming to town de Frank Sinatra, White Krishna de Tim Martin y la misma canción de Santa Claus is coming to town de Michael Duque. Si pensáis que es la de Frank Sinatra, pinchamos en ella. Y no, no era la de Frank Sinatra, era la de Michael Bublé. Si queréis comprobar verdaderamente y escuchar de manera extendida también la canción, podemos pinchar aquí en el play del vídeo y ponerlo en marcha. ¿Os suena? Inconfundible, ¿verdad? Yo creo que aquí no vamos a tener tantas dudas y más con las opciones que tenemos. Pero vamos a dejarla y vamos a escucharla un poquito más. ¡Gracias! Bueno, yo creo que lo tenemos más o menos claro, ¿verdad? ¿Pensáis que es la mandanga del fari? ¿Verdad que no? Bueno, pues vamos a pinchar en la opción que creemos que es la correcta. Así que, Bohemian Rhapsody de Queen, pinchamos y comprobamos, chicos. Efectivamente, ahora sí que he acertado. Bohemian Rhapsody de Queen. Simplemente, ya sabéis, si queréis completar la canción y disfrutar del videoclip, pinchamos en el play y lo ponemos en marcha. No, 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 no. Bueno, pues vamos con la siguiente. Damos a siguiente y atentos. También, justo nada, ¿verdad? Listermente nos recuerda a un cantante. Es mucho más de lo que pido. En inglés, gracias, cantamos. Y vamos a pensar que Azúcar Moreno no es el grupo autor de la canción. Hemos usado mucho últimamente. Además, el título no es plata. Así que... Me ha dado la vida, por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Lo tenemos claro. Gracias a ti, seguido. Lo tenemos mucho. Pincho en eso que tú me das de jarabe de palo. Efectivamente, abrimos a Pau Donés y la canción de eso que tú me das y lo comprobamos en el videoclip y disfrutamos de este último videoclip de Pau Donés. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das, no creo que lo tenga merecido. Por todo lo que me das, te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar. Por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor. Bien, pues vamos con la siguiente, chicos. Ya he dado la vida. Ya he dado la vida. Seguro que el calor de esta, bien joven, la descartamos. Ahora tenemos la dura. Fibaldi, Chopin, y Miriam Skiis. Vamos a pinchar en Chopin, a ver qué pasa. Pues no, pero bueno, ¿cómo pinchamos el Chopin? Si Chopin era piano y aquí tenemos violines. Y efectivamente era Vivaldi. Así que igual que antes, podéis disfrutar un poquito o de todo el videoclip si pinchamos en el play. Así que vamos a darle al play. ¡Gracias! 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 Muy bien Seguimos con la siguiente Vaya, cambia también Bueno, bueno ¿Qué? ¿Os suena? A unos y a otros seguro Pero Canción popular donde las haya Y yo creo que en algún momento La habremos escuchado Unos más que otros Como he dicho antes Mi carro me lo robaron Anoche cuando dormía ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? Y además el estrictillo de la canción Vamos a pinchar En mi carro me lo robaron De Manolo Escobar Y ahí le tenemos A nuestro querido Manolo Escobar Que también lo podemos disfrutar Dándole al play De Manolo Escobar Mi carro me lo robaron Estando de romería Pues nada, a ver si encuentro el carro Venga, vamos a dar la siguiente Y que nos toca ahora Guau Bonita melodía Violeta Parra era chilena Dando gracias a la vida Ahora, ¿quién dio gracias a la vida? Cantando esta canción Luz Casal Mercedes Sosa O Pasión Vega Vamos a escucharla un poquito Que cuando los abro Distingo Lo negro del blanco Y en el alto cielo Su fondo estrellado Y en las multitudes El hombre El hombre Que yo amo Bueno, no sé si lo tenéis claro No sé si lo tenéis claro Gracias a la vida Pues no, no es Luz Casal Es Mercedes Sosa Así que vaya, vaya chasco Lo que sí coincide Es que las tres Han dado gracias a la vida Cantando esta canción Así que vamos a disfrutar Un poquito Y damos al play Violeta Parra era chilena Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio dos luces Que cuando los abro Perfecto distingo Lo negro del blanco Y en el alto cielo Su fondo estrellado Perfecto Estupenda Mercedes Sosa Seguimos con la siguiente canción chicos Venga Que bien Lo estamos haciendo Seguro que todos Conocemos esta canción ¿Verdad? Está convencido en un himno Con un himno de superación Desde que Y ahora tenemos Adivinar Y está cantando Y el himno correcto Me deje en paz Cuando siente miedo Del silencio Cuando cueste Mantenerme en pie Cuando se revelen Los recuerdos Y me pongan Contra la pared Resistiré Erguida frente a todo Me volveré De hierro Para endurecer la piel Y aunque los vientos De la vida Suplen fuerte Pero ¿cuál de los dos? Soy como el junco Que se vola Pero siempre Nos están hablando Dua Dinámico Me parece que no Aquí no tenemos dudas Es la versión Que nos han hecho Varios cantantes En 2020 Contraemos Y comprobamos Ahí tenéis Resistiré 2020 Varios cantantes Y podemos ponerle cara Al jugo niño Dándole al play Dándole al play Dándole al play Cuando pierda Todas las partidas Cuando duerma Con la soledad Bueno Pues aquí os lo dejo Para que Tranquilamente Pondéis verlo Y disfrutad de él Vamos con la siguiente canción Chicos Ya queda poco Y creo que lo estamos haciendo Todos muy bien Así que Pinchamos En siguiente Daniel un cambio significativo Gran voz ¿Ahora sabe Construir esta voz? ¿Y de qué Que es esta transmisión? Vamos a regular Bueno Juan Bueno ¡Y luego что Yo tengo que estar Vivo Voy a probar Como hey y ahora y general probamos 3 a ver qué Gloria Gaynor Bien, pinchamos en el play y disfrutamos un poquito viéndola cantar Preciosa voz, preciosa canción Algunos recordarán esta melodía más que enorme Pero eso sí es una melodía que estará ahí siempre Bueno, pues vamos con la siguiente Ya nos queda menos, estamos en la 9 de 10 Pues ahora de puntos, lo vemos en los cliptops Pero, ¿qué puntos es? Cuando tú pasas Darte un abrazo Como los de ayer Y sin horarios Ver amanecer Puntos Puntos Que tu sonrisa No haya que ocultar De nuevo Poder disfrutar Por fin de toda la familia Efectivamente Yo creo que lo tengo claro Con mis amigos Con mis amigos noche y día En el año 2020 Hablar y reír Sin miedo a estar muy cerca de ti Buenos deseos Buenos deseos Para todos Y Para los amigos Familia Para volver a estar Juntos Volver a vivir Meternos todos en En el año 2020 Y ahí tenemos a Paloma Que podemos ponerla un poquito Nos hace una pequeña introducción ¿Vale? Y esto Lo podemos ver Tranquilamente Ya sabéis Que os he dicho Al principio del vídeo Que os voy a dejar Los enlaces Abajo En la descripción Del vídeo Tenéis los dos enlaces Para poder Jugar Directamente En la página ¿Vale? Para poder jugar Todas las veces que queráis Así que Pinchad en cada uno Y me jugáis Por un lado Al rosco de navidad Y por otro lado Adivina la canción Así que Vamos terminando ya Vamos a dar el toque final Con esta última canción Que a ver Si tenemos La misma suerte Y la adivinamos igualmente Allá vamos Una versión Un canto original Ya tengo Este brillantico Ah no no Vale Cámame Una Dos Nos falta en alguna ocasión Yo creo Que este es De los niños Ahí tenemos A estos Graciasos Muñecajos Que nos hacen Sonrisa Pues eso Conseguir Vuestra última sonrisa Y ver El último Vídeoclick Para divertirnos Y pasar Un rato ameno Con nuestra Familia Ahí está El minion Dándolo todo Con esto Quiero despedirme Y quiero desear A todos Una feliz navidad Si queréis Repetir el juego Sabéis Le damos Aquí abajo A volver Y podéis Empezar Y repetirlo Las veces que queráis Y con quienes Queráis Hasta siempre Música Gracias por ver el video